El día de ayer finalizó el Super Beat Rápido y Blitz de Polonia con una remontada épica del excampeón del mundo Magnus Carlsen, quien recuerden que empezó algo flojo en la modalidad rápida, pero en la Blitz realmente fue una máquina imparable. Eso sí, tuvo que sufrir hasta el final, pues en la última ronda se tuvo que enfrentar al gran maestro local, el polaco Jan Krzysztof Duda, quien lo perseguía a solo un punto de distancia, pues también estaba teniendo un torneo impecable. Y en esta partida, pues aunque Magnus comenzaba aparentemente aplastando a su rival en la apertura, pues fue el que estuvo a punto de perder en un final realmente complicado y de infarto. Así que por supuesto, quédense hasta el final del video para que disfruten de esta tremenda partida. Con las piezas blancas en esta última ronda del Super Beat a ritmo Blitz, el excampeón del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4 y su rival Jan Krzysztof Duda respondía con C5. Recuerden que aquí Duda necesitaba ganar para ir a los desempates. Carlsen respondía con caballo F3 y ahora B6, por eso aquí el polaco juega una línea bastante irregular. Lo más normal es D6 o caballo C6 o G6 o incluso A6, pero B6 es bastante secundaria. Magnus juega D4, peón por caballo por alfil B7, caballo C3 A6, de momento todo normal. Y alfil G5, bueno aquí el noruego hace este movimiento para evitar la jugada de 6. Dama C7 de Jan Krzysztof Duda y caballo de 5. Magnus se lanza al ataque. Aquí las negras juegan D5 y aparentemente pues las negras van a ganar un peón, pues atacan el alfil y atacan el peón de E4. Magnus lo entrega con gusto jugando alfil E3 y ahora Duda juega E6, jugada que en teoría es un error bastante grave. Aquí lo más correcto quizá era capturar el caballo y por ejemplo tras la jugada peón por, Dama por D5, alfil E2 y E5 con una posición más o menos complicada. Tras la jugada E6, pues aquí Carlsen juega caballo F3 y ahora la dama no tiene muy buenas retiradas. Aquí Duda decide comerse el peón sacrificando la calidad y es que por ejemplo si Dama D6 igual viene alfil F4 y las negras deberían de hecho estar perdidas. Tras Dama por E4, bueno por lo menos Duda logra su cometido, entrar en una posición bastante complicada, eso sí inferior. Caballo C7 de Carlsen, jaque, rey E7, caballo por torre, alfil por y Dama D4. Por supuesto aquí Carlsen con calidad de ventaja está contento cambiando las damas porque mínimo se va a asegurar las tablas. Duda juega B5 y ahora Carlsen juega A4 lanzándose al ataque por el flanco de Dama. Probablemente era más fuerte para intentar ganar Dama C5 jaque, la idea es que tras D6 viene Dama C7, caballo D7 y ahora sí A4. El mismo plan pero se mantienen las damas en el tablero. Pero bueno, tras A4 ahora sí Duda cambia las damas porque ve que está el jaque en C5 muy fuerte, caballo por D4. Y B4 pasando aquí el peóncito decide no cambiar para no abrir la columna. Carlsen juega A5 aparentemente para dejar el peón de B4 débil pero era mejor alfil F4 amenazando el caballo negro. Tras D6 por ejemplo, alfil D2, A5 y caballo B3 y bueno los peones negros empiezan a sufrir. Tras A5, caballo F6, caballo B3, caballo D5, alfil A7 atacando el caballo, caballo C6 de nuevo atacando el alfil. Y alfil B6, bueno aquí la máquina prefería alfil C5 jaque, aunque bueno las negras pueden jugar D6. Duda juega G5, una jugada muy interesante. La idea más allá de atacar, sencillamente darle la casilla G7 al alfil ganando espacio. Y bueno esa va a ser la idea central de las negras, quedarse con la pareja de alfiles para intentar complicar en la posición. Que de hecho la máquina ya valora como igual, increíble. Alfil por A6 de Magnus Carlsen, alfil G7 de duda que amenaza en B2, torre A2 defendiendo y torre B8 aquí. Probablemente un poco mejor era primero capturar el alfil y tras peón por torre B8. La idea es que si por ejemplo alfil B5 viene caballo D4 y bueno tras los cambios las negras se van a quedar con una tremenda pareja de alfiles. Tras torre B8 en cambio, Magnus juega alfil E2, era mejor alfil C5 otra vez. Pero bueno, caballo por B6, A por B6, caballo D4, caballo por y alfil por. Y hemos llegado a la posición que les comentaba, ¿no? Pues aquí los alfiles de las piezas negras son descomunales allí en esas diagonales. Magnus intenta deshacerse uno de ellos con alfil F3. Pero tras los cambios, pues es cierto que le queda un poco más la estructura de peones. Aquí duda antes de capturar en B6 que era posible, decide jugar B3 para debilitar un poco más los peones de su rival. Carlsen captura con el peón, torre por, amenazando en B3, H4, ataque lateral. Obviamente a Magnus le conviene seguir cambiando peones porque así sería más fácil asegurarse como mínimo las tablas. Duda juega H6 defendiendo, H por G, H por G, Rey E2 y torre por B3. Bueno, tras esta jugada probablemente ya las negras no puedan perder, pero también es difícil que ganen. De hecho, Carlsen juega torre D1 entregando el peón de B2, pero duda no lo captura y juega alfil B6. Porque sabe que tras la captura el final resultante es fácil para entablar por parte de las blancas. O eso parece, ojo. Aquí, bueno, duda de momento le deja el peón a las blancas, torre D3 de Magnus Carlsen, torre B5, B3, F5, torre A4, alfil C5, B4 y alfil B6. Bueno, aquí duda sigue sin capturar el peón. En este caso, pues ya sería peligroso capturar porque, bueno, vamos a entrar en el mismo final y probablemente sea tablas. Por eso decide mantener con alfil B6 alguna búsqueda de complicación. Torre B3 aquí de Magnus Carlsen, Rey F6, torre A8, alfil C5, torre A5 y torre por B4. Bueno, aquí duda ya no tiene otro remedio más que entrar en este final, torre por alfil por. Y ahora, este final, ojo, técnicamente debe ser tablas, pero en realidad las negras son las que tienen más posibilidades de ganar por su peón libre. Torre A7 aquí de Magnus Carlsen atacando el peón, D6, torre D7, alfil C5, torre H7 y Rey A5. Aquí, pues, duda va a intentar avanzar poco a poco. Fíjense que Magnus ataca los peones, pero duda los va defendiendo y la idea es por lo menos quedarse con dos libres. Aquí Magnus mantiene la torre, la posición, eso sí, es de igualdad plena según los módulos. Ataca, defiende, viene la torre, peón sigue, jaque, el alfil siempre defiende. Duda logra cambiar uno de los peones, son tres contra uno. La posición sigue siendo de igualdad según el módulo. Y ahora, pues, duda logra algo importante y es que deja sus dos peones libres en esta posición. Eso sí, como les digo, la posición sigue siendo de igualdad. Magnus aquí se defiende de manera brutal, mantiene el rey donde debe estar, la torre donde debe ir, jaque, la torre viene a atacar el alfil, ataco el alfil, la torre se mantiene atacando el alfilo detrás del rey. Y bueno, duda poco a poco sigue avanzando. Con esto, pues, duda lo que logra es que la defensa del excampeón del mundo sea más complicada. Torre rey d6, torre f5 y alfil b4. En realidad, aquí las blancas no tienen cómo ganar, a menos que las negras cometieran un error muy grave dejándose el alfil. De resto, es muy difícil para perder aquí con negras, ¿no? Magnus sigue mareando con su torre. Duda intenta pasar el rey, de momento no lo puede lograr. Ya van 70 jugadas y no se puede. Y ahora, en este momento que Duda amenaza a la torre blanca, Magnus juega torre d5, que es un error. Por eso les decía que aquí Duda iba avanzando poco a poco porque cada vez más la defensa de Carlsen era más complicada. Lo correcto aquí era torre h5. Por ejemplo, tras d3, rey d1, alfil d6. Fíjense que aquí si las negras avanzan, pues viene torre h4 y un error del que hablábamos, ¿no? Las negras se cuelgan el alfil. Pero en vez de eso, tras alfil d6, viene torre h4, rey c3 y bueno, tras torre por peón esto es tablas. En cambio, tras la jugada torre d5, Duda juega rey c4, torre f5 de Magnus Carlsen y ahora d3. El polaco ha logrado avanzar aún más sus peones. Rey d1 y alfil g3. Aquí viene el error por parte de Duda y es que ganaba con la jugada alfil d6. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que al polaco solo le quedaban 6 segundos en el reloj y a Magnus como 9. O sea, que están jugando también al límite. La idea es que, por ejemplo, aquí se amenaza peón, sigue inmediatamente y la torre no va a tener el jaque. Tras torre f6 atacando el alfil, viene la jugada alfil e5 atacando la torre. Torre f5 y rey d4 defendiendo. Si torre h5, por ejemplo, viene e3 y ahora al jaque viene rey d5, jugada clave, para que la torre no pueda venir a sacrificarse por los dos peones. Tras este movimiento, ya las blancas están totalmente perdidas. Porque la torre ni puede ir a e4 ni puede ir a h2 para defender el avance del peón. Por ejemplo, si torre h1 viene, ahora peón sigue y bueno, esto ya está perdido. Rey d2, rey e4. Si la torre da jaque, viene jaque. El rey se mueve, por ejemplo, y rey f3. Y fíjense que el alfil siempre se va a cubrir y, por supuesto, las negras ganan. En vez de eso, Duda juega alfil g3 demasiado rápido. Y Carlsen juega torre g5, volviendo otra vez a la normalidad de la posición. Alfil f2, torre g4, rey d5 y torre g8. Otra vez error de Magnus Carlsen con 9 segundos. Duda tiene aquí 4 segundos. Aquí lo mejor para defender será torre g5 jaque. Tras rey c4, la torre siempre se va a mantener allí, evitando que el peón avance. Tras torre g8, en cambio, rey d4. Error de Duda, obviamente, muy poco tiempo. Aquí lo correcto era alfil d4. ¿Cuál es la idea? Bueno, por ejemplo, si torre g4, viene e3. Y bueno, ya el peón avanzó. Y volvemos a la posición anterior. Y si en lugar de eso se juega torre de 8 jaque. Bueno, rey c4, torre c8, metapo de alfil. Torre h8, el peón avanzó. Y si torre h4, rey d5. Y tenemos otra vez la misma posición. La torre no puede venir a e4. Si viene h2, por ejemplo, en este caso, viene alfil d6. Y tras torre g2, para evitar el avance del peón, rey e4. Y el rey se va a colar por f3. En cambio, tras rey d4, Carlsen juega torre d8, rey e3, torre 8, alfil h4. Y otra vez. En este momento, Carlsen encuentra la mejor defensa por un buen rato. Recuerden que para poder ser tablas, la partida tiene que ser 50 movimientos sin captura de pieza ni movimiento de peón. Bueno, aquí Magnus sigue manteniendo la defensa con la torre. Duda sigue intentando marear. Fíjense cómo trata de llevar a su rey más cerca. Parecía que Magnus ya con el rey en c3 no podía perder. Porque es que, fíjense que se mantiene muy bien defendiendo el avance de dos peones. Pero, sin embargo, habría otro momento clave en la partida. Aquí ya vamos en la jugada 103. Magnus de momento defendiéndose correctamente. Pero ahora, tras rey d6, aquí, fíjense que una jugada como e3, por cierto, pues no funciona por torre a3. Y tras e2, rey e1, y bueno, el peón de e3 va a caer. Y si en lugar de esa se juega de dos, pues viene rey e2. Y sencillamente la torre se sacrifica por los peones y establas. Por eso, rey d6 de duda, que evita avanzar los peones. Torre a8, rey e5, torre e8. Fíjense que la torre sigue detrás del rey, defendiéndose muy bien. Pero en este momento, tras rey d5, Carlsen se vuelve a equivocar con 9 segundos y juega torre e8. Otra oportunidad que tuvo aquí duda para ganar la partida. Aquí, lo correcto para defender será torre g6. Esta es una partida bastante instructiva. Se amenaza jaque, capturar el alfil. Y tras alfil c7, torre g5, jaque. Rey e6, torre g8, alfil f4 y torre e8. De nuevo la torre por detrás de los peones. En lugar de eso, torre 8 directamente, pues permitía una jugada ganadora. Sin embargo, duda no la ve. Duda juega rey d4 volviendo aquí. Lo correcto era alfil b6. La clave está en que, por ejemplo, primero no hay jaques. Y si rey e2, por ejemplo, rey d4, torre e7. Aquí, torre e7, ajá. Para dar jaque alfil c5 atacando la torre, torre jaque. Y rey c4. Y ahora el avance del peón es inevitable porque la torre no puede ir a e7. No puede defender el avance del peón. Y una vez que los dos peones avanzan, deben ganar la partida de las negras. En lugar de eso, tras rey d4, torre a8, alfil c7 y torre c8. Otra vez error de Magnus. ¿Cuántas veces tuvo para ganar duda aquí? No sé, creo que ya van 5 o 6 ocasiones. Lo correcto era torre a7 atacando el alfil. Tras alfil f4, torre d7, jaque. Rey e5. Ojo, si el rey avanza demasiado, viene rey e1. Y bueno, si el peón avanza, me lo como y no pasa nada. Tras rey e5, torre jaque, torre jaque, torre jaque. Torre detrás de los peones. Y en algún momento, pues, la torre se va a sacrificar por los peones. Tras torre c8, en cambio, Duda juega alfil f4 y se vuelve a equivocar. Lo correcto era de nuevo alfil b6, intentando entrar en la posición que ya vimos y evitando el hacke en D8. Tras torre c6, por ejemplo, alfil c5, torre c8 para dar hacke. Pero rey c4 y de nuevo el peón va a avanzar y las negras ganan. Ahora sí, tras alfil f4, Carlsen no se iba a equivocar más. Torre d8. Fíjense que ahora sí ataca al alfil. Se viene a atacar los peones y tras torre por peón. Se acuerdan las tablas porque, bueno, aquí cuando mucho las blancas lograrán quitarle el otro peón. Pero ya torre contra elfil, teóricamente es tablas. Y con el peón, pues, aún más. Bien, amigos. Con esta partida, Magnus Carlsen quedaría campeón. Eso sí, como les dije, sufriendo bastante. Porque si se dieron cuenta, Duda creo que tuvo cinco o seis oportunidades para ganar la partida y forzar a los desempates. Pero con poco tiempo esto es muy, muy difícil, incluso para jugadores superélite como estos dos. Así que, bien. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todos estos super torneos. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video.